Cuando quieren algo, los niños saben cómo pedirlo. Tata los entiende de primera. Bicicleta para niños con canasto, parrilla y bocina, 350 pesos. Arma para brazo con luz y sonido, 79 pesos. En el día del niño, lo que ellos quieren, a los precios que los padres quieren. En Tata.